Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy quiero hacer nada más, o sea, no va a ser de maquillaje, solo quiero mostrarles unas cositas que me mandaron. Entonces quiero mostrarles esta pequeña cosmetiquera con producto, obviamente, que me mandó Corporativo Maravilla. Tengo alrededor de, yo creo que un mes con esto en mi casa, pero no lo había podido, no había tenido la oportunidad de subir este video. Es un video realmente muy cortito, pero es básicamente en agradecimiento a ellos. Les voy a dejar los datos de contacto en la caja de descripción por si quieren formar parte de su comunidad de blogueras. Para empezar, esta cosmetiquera también la mandaron ellos, es de mallita y pues puedes ver todo lo que traes aquí adentro, ¿verdad? Para empezar, esto que estoy súper emocionada, medio ya lo probé, pero no muy bien, fue así como que muy a las carreras y por la emoción. Es un limpiador de brochas, ahí dice Makeup Brush Cleaner. Obviamente esto no te va a sustituir la lavada de brochas, porque si hay que lavarlas es por higiene. Si andas a las carreras o si, no sé, te hiciste unos smokey eyes y necesitas, es tu única brocha que tienes para difuminar y la ocupas, pues bueno, esto les puede ayudar un chorro. Después tenemos, tengo tres delineadores en morado, café y azul, que se ve súper bien ahí en la cámara. También los swatché. Lo que me gusta es que son de plumín, porque son muchísimo más fácil de manejar, la verdad. Lo que no me gusta es que no me mandaron el negro, que el negro es como el holy grail de todos. Les voy a hacer la prueba aquí. Vean, súper bien, la línea está delgadita. Obviamente pues tienes que conocer el producto para poder hacer un buen delineado. No es una prueba de agua, la vez pasada me eché así agüita y no es una prueba de agua. Y la presentación, o sea, creo que está padre que en esta ocasión hayan sacado un plumín, porque todos son de brochita. Y hay mucha gente como yo, por ejemplo, que no sabe usar las brochitas, entonces esto está súper padre. Después tenemos, me mandaron cuatro rimels de su nueva colección Diamond Beauty, resistente al agua. Realmente todos sus rimels, al menos los que yo he probado, son resistentes al agua. Pero estos creo que son de que súper resistentes al agua, una cosa así. Hay unos videos donde las chavas se están maquillando y se meten a una alberca y salen y de que flores, ¿no? Este tiene aceite de aguacate, este es de chocolate, me quiero suponer que cada uno tiene como, o sea, el beneficio de que el chocolate te ayuda para tal, 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 ¿no? Este es de jalea real y este último es de aceite de jojoba, que no sé qué es la jojoba, nunca lo investigué. Pero bueno, tengo estos cuatro rimels. El cepillito está grande. Este es de cerdas, no son de las, de los cositas plasticosos que estos a mí me gustan. Porque como tengo la pestaña muy pequeñita, me ayuda a alargarla y la puedo cepillar y todo. Después tengo estos, se llaman Ink Tattoos de Sweet Me. Sweet Me es como la versión para niñas de maquillaje. Sin embargo, no entiendo por qué me lo mandaron. O sea, esto se lo voy a dar a mi sobrina. Pero quiero que vean qué son. Son unos sellitos que supuestamente se ponen de qué, en la orillita del ojo. Pero miren, esta es una manita, no una carita. Y está en chiquito, en naranja, en grande, en negro. Y el otro es un corazón, grande, negro. Y este chiquito rojo. Digo, son super cute para las niñas, obviamente. Supone que esta es una versión, una línea para niñas. O es lo que yo entiendo, a lo mejor estoy entendiendo mal. Entonces, ignórenme, pero son sellitos. Y por último, que esto sí, la neta, sí estaba emocionada de recibirlo. Me mandaron seis Glitter Pops, pero estos son para labios. Y aquí están otros tres. Son labiales con glitter. Voy a swatcharlos. Se pueden usar como lip toppers. O sea, se cuenta que arriba de esto yo me lo puedo poner. Este es el tono Fold. Y luego este es el tono Race. No tengo ni idea ni cómo se pronuncia, pero dice Race. Este se llama Bluff. Realmente solo es glitter. Después tenemos este que se llama Call. Creo que lo podría usar de que sin nada abajo. Después tenemos All In. Este es super cute. Y por último tenemos Ots. Ok, ahí están los seis. Que están super cute, la verdad. Creo que no son indelebles, ¿eh? No dice nada de que sean indelebles. Solo dice que son labiales. Pero pues supongo que también se pueden usar en los ojos. O sea, no creo que te vaya a hacer alguna reacción. Pero no lo hagan si no están seguras o si no se quieren arriesgar. Y eso es todo por el unboxing del día de hoy. La verdad no había usado nada todavía porque me faltaba este video por subir y quería como sacar las cositas nuevas, ¿no? Sin usarlas. ¿Les gustaría que hicieran un review de todo esto? O sea, darles mis pensamientos de que si me funcionó o no me funcionó o les vale chorizo. Avísenme, ponganme en los comentarios. Le agradezco mucho Corporativo Maravilla por estos hermosos productos que me enviaron. Si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba. Ponganme en los comentarios lo que ustedes quieran. Compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA. En Facebook, Instagram, Twitter y también en mi canal de YouTube. También les voy a dejar el link de este look. Hay una nube que me está pudriendo toda la luz. No puedo creerlo. Les voy a dejar el link de este look por si lo quieren ir a ver también en la cajita de descripciones. Y pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. 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 Bye.